hey soy quitlawan bienvenidos aquí a este nuevo vídeo en esta ocasión les quiero enseñar algo muy raro y muy extraño que me acaba de pasar bueno lo que pasa fue que estaba aquí viendo pues a ver qué vídeo bueno me aparecía y pues viese de que la nasa liberó mucha agua de rt de una presa o algo así no le puse mucha atención pero lo que más me llamó la atención ahorita fue que al darle aquí al ver los comentarios a ver qué decía la gente sobre la nasa y eso pues le di ver respuestas y aquí en la parte de rt me apareció que rt puso que cierren barabun bababun o como quiera que se diga no me interesa en fin bueno pues no sé qué haya pasado lo cambió ahorita rt o o si fue un bug o fue como que una especie de código para que bueno lo vieran ciertas personas pero luego apareciera esta respuesta esta herramienta les voy a enseñar la captura de pantalla que acabo de hacer aquí está la captura de pantalla la subí a facebook para que no se me borrará a ver déjenme enseñarles bueno pues aquí está que cierre en badaboom y no les miento me les voy a enseñar mis fotos a ver aquí y en las capturas screenshots que obviamente cuando es una cuando es un aquí está una captura de pantalla y es de hace unos segundos 3 de noviembre 2018 946 son 951 me pareció demasiado interesante esto que decidió ahorita puedes hacer este vídeo para que la gente viera o sea este vídeo se va a llevar ni rt en español quiere a badaboom como lo escribió que cierren badaboom no estoy mintiendo aquí dice captura de pantalla aquí pictures script screenshots no es algo que haya editado no es algo que pues no sé no o sea no 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 sé ni editar estaría muy difícil tendría que hacerlo en paint de perdido en 20 pero pues estoy buscando cómo le hice para que me apareciera eso pero no me aparece es algo pues chido que pues de rt pues está apoyando también no sé qué onda qué pasó fue una especie de mensaje que dejaron ahí oculto no sé cómo se desbloquea o cómo lo desbloquee no tengo la mínima idea pero pues rt no quiere a badaboom así que amigos esto pues ya está creciendo porque hoy hubo un problema muy grande aquí está se los voy a mostrar de que forever pain con oslac amenazaron a forever pain el amigo de dross y oslac acaba de subir un vídeo hace rato aquí está el vídeo de oslac lo vi y bueno pues me pareció algo interesante que pues estén apoyando a los youtubers mexicanos que son honestos no como badaboom que es una empresa o sea ni siquiera es una persona es un empresa o sea como si fuera televisa que o una televisa que nadie nos quiera televisa porque pierden credibilidad y pues a fuerza quieren eso va a salir este ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado y pues hasta la próxima más voy a hacer otra captura de pantalla ahorita mismo para que vean qué no les estoy mintiendo y aquí está la captura entre aquí a capturas de pantalla y esto que se ve aquí que es el vídeo que estoy grabando ajá y bueno eso sería todo hasta la próxima